Los títulos que consiguió con Medellín en 2002 y 2004 sirvieron para que el portero antioqueño David González se quedara en la retina y el corazón del hincha. Hoy, después de más de 10 años, el guardameta volverá a custodiar el arco poderoso junto al paraguayo Antoni Silva. Pienso que es la razón de la que estoy volviendo en este momento al club que siempre quise desde niño y en el que he tenido tantas alegrías. Estoy feliz, estoy feliz, la verdad no lo puedo creer todavía que voy a regresar, que voy a estar ahí, que van a cantar mi nombre. No veo la hora, no veo la hora de viajar, de unirme a un entrenamiento. Estos coros se volverán a escuchar en el Atanasio, pero ahora con más intensidad serán más de 40.000 hinchas alentando. Ya son ocho refuerzos los que suma Medellín para esta temporada, que inició bien luego de la victoria en condición de visitante. David González se encuentra actualmente en Inglaterra, pero en los próximos días se unirá al cuadro Escarlata para comenzar a escribir una nueva historia con el equipo de sus amores.